Música Del 22 al 27 de agosto se entregarán cerca de 15 mil televisores digitales. Irma Soliste Pepa, coordinadora de la Cruzada contra el Hambre en el municipio, invitó a beneficiarios de los programas federales como Prospera y 65 y más a estar al pendiente. Así es, en cuanto a lo del programa del apagón analógico, ya en Atlixco tenemos la fecha que es del 22 de agosto al 27 de agosto. Entonces son 5 días en los cuales se estarán entregando cerca de 15 mil plasmas a los beneficiarios del programa Prospera, del programa 65 y más, algunos beneficiarios dependiendo las características y requisitos que son en Liconza y Diconza. Y que bueno, nosotros nada más estamos esperando el lugar para poderlos entregar. Estamos hablando de entrega diaria de 3 mil plasmas. Bueno, primero que nada se les va a hacer una notificación personal en su domicilio. Llegarán los promotores de Cedesol para notificarles el día, la fecha, la hora y el lugar de donde van a ser entregados los plasmas. El CURP, una identificación oficial y la notificación oficial que les llegará, serán los requisitos que el beneficiario tendrá que presentar para recibir la televisión. Cuando estas personas acudan, tendrán que acudir con su CURP, su credencial de lector y obviamente esta notificación. Las personas que se encargarán de entregar en los domicilios correspondientes las notificaciones, contarán con su identificación y uniforme, con el fin de que no los engañen. Así es, todos ellos obviamente son contratados por la Cedesol Federal, irán identificados con su playera, con su gorra y llevarán obviamente las notificaciones a la persona. Cuando se entregue la notificación, esta persona tendrá que estar debidamente identificada. Estamos esperando que una semana previa o dentro de esa misma semana que es del 22 al 27 de agosto. Pide a los beneficiados tener paciencia por lo tardado que puede llegar a ser la entrega de las pantallas. Y sobre todo, pedirles a toda la ciudadanía, a todas las beneficiarias, que sean pacientes en cuanto llegue su notificación para que ellas sepan que son las que van a recibir estos plasmas. Soliste Pepa recalcó que este programa es gratuito y tiene la finalidad de apoyar el ahorro de energía. Este programa es gratuito, recordemos que todo esto del apagón analógico obviamente es para ahorro de energía y sobre todo para beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Es un programa del Gobierno de la República, de Enrique Peña Nieto. Y bueno, aquí nuestro delegado, Emanuel Vega Rayet, es quien está llevando a cabo los trabajos junto con la SCT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!